Es voz común que a más del mediodía, en ayunas la zorra iba cazando. Allá una parra, quédase mirando de la alta vid el fruto que pendía. Causábala mil ansias y congojas, no alcanzará las uvas con la garra, al mostrar a sus dientes la alta parra, negros racimos entre verdes hojas. Miró, saltó y anduvo en probaduras, pero vio el imposible ya de fijo. Entonces fue cuando la zorra dijo, no las quiero comer, no están maduras. No por eso te muestres impaciente, si se te frustra Fabio algún intento. Aplica bien el cuento y di, no están maduras, frescamente. Para trabajar esta fábula podemos hacerlo con un folio en blanco o con un folio ya trabajado. En cualquiera de los casos el doblez es el mismo. Doblamos por la mitad y volvemos a doblar, lo que sería un plegado de carta. Aquí estaría la portada y en el interior podríamos escribir el resumen de la historia o en este caso ver que una fábula es una historia en la que los protagonistas son animales y luego al abrir tendríamos cuatro viñetas. En esta hemos utilizado la fábula en versión de Félix María de Samaniego. Curiosamente tiene cuatro estrofas. Y lo que hemos hecho ha sido colocar una en cada una de las viñetas. Luego lo hemos rellenado. Pueden ser dibujos más sencillos, pero aquí tendríamos la presentación, el nudo, el desenlace y la moraleja, que es algo muy propio de las fábulas. Algunos ejemplos. Bueno, aquí hasta hemos colocado la zorra en papiroflexia. De esta fábula podemos aprender mucho. No solamente que una fábula es un cuento protagonizado por animales y que contiene una moraleja. No, no. Podemos aprender lo que hay en el interior. Y es pues que hay que intentar las cosas, hay que intentarlas con ganas, pero si no somos capaces de conseguirlo o si el problema no es algo que podamos solucionar, no podemos echar la culpa en este caso al racimo y decir que están verdes. Tendremos que reconocer, tendremos que ser humildes. No enfadarse, no ser malo han dicho aquí, ser amable. La humildad, humildad y esfuerzo, entre otras cosas. Porque cada uno de estos trabajos ha traído muchísimas, muchísimas soluciones.